La Fundación Telefónica Movistar Ecuador aporta la reducción de obstáculos para la transformación digital a través de iniciativas innovadoras, ahora todas estas pues dedicadas netamente a lo que es la educación en el país. Para hablar del tema hemos invitado a Ana Daniela Naranjo, ella es jefa del programa ProFuturo. ¿Cómo está Ana Daniela? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Un grato saludo para todas y todas las personas que nos escuchan. Ana Daniela, de hecho parte de esta transformación digital que se está dando en todo el planeta prácticamente, incluso aquí en el Ecuador, es la inteligencia artificial. ¿En qué consiste esta terminología? Porque ya estamos viéndolo incluso, pues inclusive en la parte educativa, a nivel laboral también, pero sí es importante que la ciudadanía conozca qué es en sí la inteligencia artificial. Bueno, creo que la forma más se puede decir accesible de explicarlo con palabras muy sencillas es una tecnología que aprende con todos los datos que nosotros le vamos incluyendo. Que aprende con cada pregunta, que le hacemos, que aprende con cada ejercicio que un niño o niña, por ejemplo, realiza cuando está utilizando esta aplicación, eso es la inteligencia artificial. Son herramientas que, así como nosotros que estamos en el mundo y vamos tomando datos, aprendemos, ellos también, mientras más datos les incluimos, mientras más preguntas les hacemos, van aprendiendo y cada búsqueda que realizan, cada dato que se les entrega, ellos lo incluyen ya en su procesamiento y entonces en la siguiente respuesta ellos ya tendrán este dato que tú le incluiste o esta pregunta que le hiciste para poder responder las siguientes preguntas. Entonces, esa es la inteligencia artificial. Ana Daniela, ¿y qué ejemplos asociados a la inteligencia artificial puede usted darnos, para que incluso todos lo tengamos muy claro, por ejemplo, en un salón de clases o en una materia en específico? ¿Cómo podemos asociarlo? Bueno, la inteligencia artificial en el aula puede ser utilizada de diferentes maneras. ¿Qué es lo importante? Que el docente y a nivel nacional, de hecho, el Ministerio de Educación, las universidades, podamos conversar sobre cuáles son los problemas de la educación en este momento y si esos problemas pueden resolverse con inteligencia artificial. Por ejemplo, Fundación Telefónica tiene un aplicativo de matemáticas que utiliza inteligencia artificial que hace este aplicativo. Tú la entregas a los niños, cierto, un usuario, una contraseña, ellos entran a la aplicación, responden como una primera encuesta de cuánto saben de matemáticas y la inteligencia artificial con estos datos les va entregando diferentes ejercicios de acuerdo a su nivel de aprendizaje y va detectando también la forma en que el niño aprende. Si el niño aprende más escuchando o el niño aprende más en un ejercicio de problema o el niño aprende más en un ejercicio más visual, la inteligencia artificial toma esta información y va entregando ejercicios diferenciados. Esto lo que te permite es que en el aula puedas tener un aprendizaje especializado o diferenciado para cada niño o niña, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a su nivel de aprendizaje. Este es un ejemplo súper claro de lo que podemos hacer en el aula, pero obviamente esta tecnología tampoco es accesible para todas las personas o tampoco es la solución para todos los problemas que tenemos en educación. Los docentes también pueden utilizar la inteligencia artificial para incluir otros datos en su aula o para crear ejercicios más personalizados para niñas y niños con problemas, por ejemplo, de discapacidades. Entonces, todos estos usos pueden estar abiertos siempre que nosotros sepamos discriminar sobre si la inteligencia artificial puede ser una solución para el problema que tenemos en ese momento en la educación, primero, y segundo, sobre la calidad del contenido que la inteligencia artificial nos da. Ana Daniela, usted mencionó la materia de matemáticas, que por lo general suele dar cierto problema en diferentes edades escolares, pero en todo caso, ¿esta inteligencia artificial puede ser acogida en todo un pensón académico o son ciertas materias que son estratégicas para que sean implementadas a través de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ser utilizada en cualquier materia que nosotros queramos dar, incluso en aprendizaje basado en proyectos, que es una forma de trabajar las materias de forma interdisciplinar. Es decir, el uso de la inteligencia artificial es infinito. Lo importante es saber cómo usarla y para ello, por ejemplo, se vuelve imprescindible que sepamos hacer bien las preguntas, por ejemplo, los docentes del momento en que buscamos información e inteligencia artificial, saber cómo planteamos la pregunta para que nos dé la respuesta correcta. Cómo le pedimos, por ejemplo, que cite a los autores para nosotros después poder hacer una investigación y contrastar la información, cómo le pedimos que la cita tenga, por ejemplo, normas APA, la inteligencia artificial te responde con cualquier tipo de solicitud que tú le hagas, pero tienes que aprender a hacer preguntas, aprender a hacer solicitudes, aprender a discriminar la información. Y de esta forma, la inteligencia artificial podrá hablarte de cualquier materia, podrá ser utilizada en cualquier pensum, en cualquier prioridad que se tenga dentro del país. Ana Daniela, dentro de este proceso de transformación tecnológica que vive todo el planeta, también está llegando de a poco el Ecuador. ¿Cuál es la acogida que tiene nuestro país y precisamente el gobierno a través del Ministerio de Educación? A ver, tiene mucha acogida. Es decir, nosotros en el país tenemos una agenda educativa digital en donde justamente se ha planteado la necesidad de desarrollar el pensamiento computacional desde los primeros años de educación básica para que niñas y niños vayan teniendo acceso a tecnología, pero también desarrollando competencias digitales. Y se promueven mucho capacitaciones para que los docentes sepan cómo utilizar la tecnología en el aula. Sin embargo, sí es necesario tal vez hacer un pare para, entre varios actores, discutir sobre cómo se va a utilizar esta inteligencia artificial en el aula, si es que vamos a lanzar normativas específicas sobre el tema, si es que vamos a colocar como lineamientos de cómo utilizarlo en los diferentes niveles de educación. Hay que hablar sobre la protección de datos de niñas y niños. Un estudio a nivel internacional lo que ha dicho es que muchos de estos aplicativos de inteligencia artificial o aplicativos educativos no tienen protección de datos de niñas y niños y hacen un seguimiento bastante personalizado que tal vez no es correcto a nivel internacional, si es que la aplicación es internacional, sino que debería ser sesgado para cada usuario. Entonces, esos son debates importantes en los que tenemos que estar presentes todos los actores y que tienen que ser liderados por el gobierno. Usted mencionó que incluso se puede personalizar, en este caso, la enseñanza, pero al hacerlo, ¿no se está desmejorando o más bien se está repotenciando la calidad y la enseñanza principalmente en el niño, incluso también en el adulto? Pero hay que tomar en cuenta que también la tecnología en el aula no tiene que usarse sola, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos del uso de la tecnología en el aula de una forma en realidad innovadora, es sin quitar todo el relacionamiento que tiene el docente con el estudiante. El papel del docente en la educación es de mediador, es de este facilitador que le permite al estudiante primero tener un panorama más amplio del mundo real, ¿no es cierto?, de su contacto físico con los conocimientos y después utilizar la tecnología para reforzarlos. Y en ese espacio la personalización es importante y permite potenciar que cada estudiante tenga lo que necesite, pero siempre con una mediación del docente que es quien da la primera mirada al conocimiento, quien permite el relacionamiento interpersonas y que también puede aprovechar la tecnología en el momento en que es necesaria y no dando una sobreexposición tampoco a la tecnología. Todo esto viene mediado sobre todo porque los docentes tengan la capacidad de conocer la tecnología, de saber sus beneficios, también sus riesgos y por lo tanto decidir en qué momento usarla. A propósito de que le iba a comentar el rol que ejerce en este caso el educador como tal, que también debe ir a la par de la tecnología y que más bien no sea pues que simplemente se siente y a través de la inteligencia artificial los estudiantes pues obtengan lo que en sí la enseñanza dependiendo de la materia a la que están cursando. Pero en todo caso, Ana Daniela, ¿la comunidad docente actualmente está siendo receptiva, más bien no se siente intimidada con la tecnología o quizás pensar de que sus puestos de trabajo están en riesgo por la inteligencia artificial? Yo creo que este es uno de los temas que justamente hay que conversar con los docentes. Hay muchos docentes que están muy abiertos a utilizar inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología porque saben que su papel como facilitador en el aula no está en peligro, que su papel como facilitador incluso puede permitir que los estudiantes sepan más del uso de la tecnología y entonces dejarse llevar o simplemente ser una guía dentro de este proceso. Pero sí hay docentes que pueden sentirse intimidados porque tal vez sienten que conocen menos de tecnología que sus estudiantes o que sienten que ya no pueden controlar el aula de la forma en la que antes la controlaban, siendo como la fuente de conocimiento. Entonces es un espacio en el que nosotros podamos también crear con los docentes esta forma en la que ellos cambian su rol dentro de la educación. Ya no son solo la persona que transmite conocimientos, sino son este mediador, este facilitador que en realidad puede usar la tecnología, puede dejarse ayudar de sus estudiantes. La educación en la era digital, la educación que tenemos que vivir ahora, es una educación en donde creamos redes de conocimiento con todos quienes están en el aula, en donde los estudiantes también pueden conocer más que nosotros en algunos temas y pueden compartirlo. De eso se trata, que el docente pierda su miedo, ¿cierto? Que ya no se vea amenazado, sino que diga, bueno, voy a ver la forma en la que facilito este proceso y en la que soy el líder de este proceso. Tenemos una información, de hecho, proporcionada por ustedes en el año 2021. El Ministerio de Educación entregó 11,500 licencias para el uso de esta tecnología en las aulas y se esperaba un incremento para el año en curso. Esto fue en el 2021. ¿Tiene quizás usted una información actualizada de cuántas licencias ya han sido entregadas a nivel nacional? No tenemos una información actualizada porque en realidad tenemos que tomar en cuenta que las prioridades en estos últimos años del Ministerio ha sido más del trabajo en infraestructura y en temas de seguridad por lo que está viviendo el país. Sin embargo, sabemos que dentro de la agenda educativa digital, el Ministerio está identificando la mejor forma no solo de entregar licencias, sino de incluir tecnologías que puedan ser abiertas, que no necesiten licencias para el acceso a aplicativos y que puedan todos los estudiantes, sin importar el lugar en el que están, acceder a este contenido educativo. ¿Qué pasa con el aprendizaje también que se da en las aulas de clases universitarias? ¿También lo están acogiendo de a poco la inteligencia artificial? Sí, de hecho, hay estudios internacionales en donde dice que la educación universitaria es la que más ha acogido la inteligencia artificial. Primero, porque sus docentes muchas veces están más abiertos a utilizar la tecnología y segundo, porque los estudiantes lo requieren. Hay estudiantes que saliendo del colegio ya manejan muy bien la inteligencia artificial porque la han utilizado para hacer sus deberes, porque les gusta mucho la tecnología y entonces se vuelve una necesidad en la universidad. Sí me parece importante aquí identificar que el hecho de que un estudiante que llega a la universidad ya sepa utilizar el internet no significa que tenga completamente desarrolladas sus habilidades digitales que incluyen el pensamiento crítico, incluyen el poder contrastar información, identificar noticias falsas o información falsa y que tal vez esto es algo que tenemos que reforzar para que la calidad del uso de la inteligencia artificial en la universidad mejore. A través de un teléfono celular, Ana Daniela, ¿es posible quizás descargar algún programa, alguna app relacionada a la inteligencia artificial para acogerla a nosotros en nuestra vida diaria? Sí, hay inteligencia artificial que no necesita ser descargada, simplemente tú entras a la página web y pones ya GPT y hay unas que están completamente abiertas, entonces sin necesidad de descargarte o de miedo a que también tengan tu información de vuelta en caso de que sea una aplicación, en la página web de tu celular, si tú entras al explorador, tú ya puedes tener acceso a la inteligencia artificial, hacer preguntas, sacar imágenes, crear imágenes, hacer diseño, crear audios, incluso es al alcance de todos. Sí leer sobre cómo utilizan esta inteligencia artificial, los datos que tú le estás entregando, porque aunque tú hagas una pregunta, eso ya es un dato que le entregas y es información que puede tener de ti. Entonces leer bien antes de utilizar una de estas aplicaciones, cuáles son las privacidades de datos que tienen estas aplicaciones, cuáles son los datos que están tomando de ti y después sí decidir que tal vez esta es la mejor aplicación para ti y empezar a usarla, explorar, siempre es importante. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, un gusto, buen día. Siempre es importante conocer más, principalmente de los avances tecnológicos que se dan en el mundo. Ecuador siempre a la par con lo que se está dando en el mundo. Este fue el diálogo junto a Anila Naranjo, jefa del programa Profuturo. Hablamos sobre la inteligencia artificial.